1 1 1 2 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 15 15 15 15 15 15 16 16 ¿Cómo se ha hecho? ¡Buen, buen! ¡Eso! 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 ¿No estás, además...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es? ¿Querone wallop started here? ¿Cuál no está aburrido? La maestra aquí está allá... no estoy aquí sin débito ahora.... ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, que vemos esto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, que vemos esto! ¿Oíste de aquí! ¡Eso! ¡Eso, en! ¡Maleutado!